Estamos con don Carlos Verdugo, vecino acá de la comuna de Pelarco, en la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen. ¿Cómo está el día de hoy? Excelente. Hablábamos con unos amigos que han llegado de la ciudad de Talca aquí, que no es chiste, porque la Virgen tenía que mover sus manos, su manto, ¿no es cierto?, para que tuvimos un excelente día. No podía ser de mejor manera. ¿Y en familia cómo usted ve? Así es. Estamos con la pequeña Maite también disfrutando de esta fiesta. ¿Qué opinan, Maite? ¿Está bonito? ¿Sí? Don Carlos, consulta, queríamos saber qué le pareció esta idea, año atrás, del alcalde Bernardo Vázquez, que el día de hoy la vemos tan fuerte, tan producida, con la presencia del representante del Papa acá. Sí, claro. Ha sido una novedad que pueda estar el anuncio apostólico, directamente el mensaje del Papa Francisco. Bueno, como iglesia, estamos muy contentos, muy contentos, porque son muestras de fe y devoción a la Virgen del Carmen, que se va reafirmando en nuestra comunidad. Como la cultura también es una sucesión de costumbres y hechos, esto ya pasa a ser también parte de la cultura de nuestra comuna. La gente de la tierra, orgulloso, con sus aperos hoy día lustrosos, los caballos, lo mejor que podamos presentarle a la Virgen. Y también acoger a todos los visitantes. Es una fiesta tradicional que ya está arraigándose en Pelarco y esperamos que año a año todos los pelarquinos podamos continuar con esta fiesta hermosa. ¿Qué te ha parecido la producción, la organización del evento en general? A ver qué nota le vamos a poner, yo creo que estamos cerca del 7. Si hay algún detalle por ahí, pensemos que siempre podemos corregir algo, pero está muy bien. Estamos orgullosos también como pelarquinos de ver este escenario, porque a toda la gente que llega aquí queda impresionada. Así que muy contentos, una excelente nota a la organización, a la gente de los departamentos municipales, a todas nuestras autoridades. Así que muchas gracias, porque una vez más estamos disfrutando, disfrutando con fe, solicitándole a la Virgen que nos ayude cada día en la tierra, en las dificultades de la agricultura, en los valores, en los precios, en las inclemencias climáticas que sufre la agricultura. Así que con fe y devoción hoy día pedimos al Señor y a la Virgen que nos apoyen también en esta pega que es difícil del campo. Muchas gracias. Nunca le queremos agradecer sus palabras y invitarlo a seguir disfrutando en familia. Muchas gracias. Aquí la señora Norma de Don Rigo nos tiene una cazuela y una carne en la cacerola que está muy buena, así que damos el aviso. Vamos a hacer un recorrido por si acaso nos resulta algo. Muy bien. Chao, que estén muy bien. Muchas gracias.